bueno señores en panamá al igual que muchos países en panamá declararon cuarentena todo mundo tiene que quedarse quieto en sus casas yo aquí voy a caminar hacia la tienda a comprarme algo para comer con mi novia aquí hola vamos para la tienda a comprar algo que comer uno no puede andar mucho en la calle si vas al supermercado no puedes comprar muchas cosas hay que estar quieto como las estatuas pero bueno todo es en pro de que todo esto se solucione ponte para acá que después te atropelle un carro lo dañan sí no vas a dañar un carro entonces eso no es lo que queremos imagínate acá yo pagando el carro ajeno la reparación no mentira bueno prosiguiendo bueno si es que no quiero traer tengo teta usted ignoren eso ella no está bien tengo nariz tengo nariz yo quiero un beso tuyo en medio del bloco adivina sabes por qué te voy a dar el beso primero porque te da muy segundo porque hoy cumplimos un mes más de tarde un tiempo ay yo no lo puedo creer el tiempo ha pasado volantía muy rápido la verdad si yo ni he sentido que ha pasado tanto tiempo no has sentido nada en este tiempo si he sentido cosas totalmente gruesas como esta parte del bloco la voy a tener que eliminar el tiempo ha sido totalmente grueso largo profundo pero lo he gozado son cosas estoy desnutrida pero tú me quieras así o si flaca me dan los huesos ay señores usted piensa que es fácil tener una novia que no esté bien porque de verdad ella no está bien sabes que el amor todo lo puede todo lo soporta yo he soportado bastante la locura de ella me gusta tu pelín yo creo que este vlog no lo voy a poder grabar contigo no voy a poder yo me compro un helado de chocolate a mi me gustan todos los chocolates se nota pero te pasaste un poco en tu gusto con los chocolates porque pasaste los chocolates a lo muy casi negro te digo que es una cosa seria miren que ya no he podido ni siquiera seguir haciendo el vlog estamos llegando a la tienda chocolate con almendras vamos a ver que compramos de comer ah no ya quiero un chocolate yo quiero cualquier cosa que haya en la tienda cualquier cosa si hay una vendedora también no es otro día eso hoy no que paso yo sé que esta licencia que sea en cualquier estima que ella se siente así que les digo bueno vamos a ver que compramos en la tienda ok y hola y recuerda amor no llevarte la mano a la cara ya que estamos pasando algunos problemas con el coronavirus estamos en un mercado o una tienda no se como le dirán ustedes estamos viendo a ver que compramos ella quiere helado deja que busque su helado y bueno ah esta agotado todo verdad si pero para que yo no hay nada no hay mucho helado no hay variedad mira que esto esta vacío que hay salchichas chorizos vamos a ver si encontramos helado por algún otro lugar hay un sándwich en vez de helado a ver ay yo quiero uno ay no uno no quiero como cuatro ay dios esto es una delicia para mi lo más grande verdad no mami coge lo que tu quieres estos tres son míos ok ¿de verdad? si yo amo estos son míos bueno ok toma el tuyo yo también como de ese es mi favorito pero como yo soy blanca a mi me gusta lo contrario a ti a mi me gusta este porque tu cogiste chocolate y y mira en este paquete estas tu y yo tú eres la parte de arriba y yo soy la del medio ajá así es que me voy a llevar que me pares pa ti no estamos tú y yo en un envase ven son cosas son cosas ya si yo creo que con esto es suficiente igual después tu me llenas ay dios mio muchacho y aquí seguimos vamos a comprar estas cosas y vamos de vuelta a casa pasamos bañarnos en la piscina ahora le dejo un blog oh yo dije un blog esto es un blog ya o sea no entiendo qué cosa pero por qué haces eso y es una cosa increíble entonces miren ahorita creo que me voy a bañar en la piscina o algo porque no se puede hay que estar no se puede andar mucho y hay que estar tranquilito así que bueno eso es lo que podemos hacer estar tranquilos bañarnos en la piscina qué deseas dime qué necesitas eso qué no eso y mucho más pero ese no es el tema aquí entonces vamos a ver qué pasa ahorita vuelvo cuando estemos en la piscina bañándonos relajándonos así que ahí vamos a ver qué pasa no te estás hablando de antojos que eso me asusta está asustado ya no es que ella está hablando de antojos eso me asusta cuánto es eso 395 y con los descuentos jubilados no hay descuentos jubilados miren yo estoy viejo y acabado ya voy a hacerle un descuento del 100% al hombre 100% dale vámonos vámonos antes que se arrepientan mentira cuánto 395 aquí tiene 4 este salió en uno del casi aquí tienes 4 yo lo reconocí ayer ¿dónde usted qué? yo lo reconocí ¿por qué será que la gente? es que yo soy único soy algo muy muy raro soy una especie en extinción entonces la gente no me confunde la gente me ve y se acuerda es una buena persona el hombre gracias no pero eso déjelo ahí eso era para la soda o para algo ah bueno para la soda sí sí pero ya que me lo dio me lo llevo pues bueno gracias mami vas a dejar eso no va a tener gelín no lo siguen ¿ves? muchas gracias cuídese lávese la mano que la cosa está seria con el coronavirus la europa salud de la venta europa canada y europa el señor de la del mercado y bueno porque creo que puede llegar y esa es la idea no si me llegaste a mí Yo te llegué a ti por Instagram Tú ya estás a lo más profundo de mi hueco ¿Y dónde estás tú de lado? No, si no me caben en la mano Ay, pero si lo tienes en tu bolsillo Viste que eres mala Bueno, señores Quiero ir de vuelta a casa Te con mi papi Voy a bañarme en la piscina un rato Estamos en cuarentena, no podemos hacer casi nada Mi papi me tiene en cuarentena Eso siempre Pero no importa, ya soy feliz Eso es lo importante Así que bueno Ahora vamos a bañarme en la piscina un rato Y vamos a ver qué ocurre, ¿ok? Chao Hasta un ratito Bueno ¿Estás listo? Sí ¿Segura? No No, mira, mira Vamos a correr hasta ahí Ok, a la cuenta de qué No, corriendo, no corriendo Mejor no tiramos No, espérate, no, espérate Esto está dando Yo estoy chiquita Ven, un poquito más para acá No, 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 ando, ando Mostra la profundidad y el riesgo Dale Ahí, Dios mío Cuenta Y saltamos, dale Ay, yo me dio nervio Mueve, hombre Cuenta Uno, dos y... Se me salió vestido del baño Me ahogué Tragué agua por la nariz Y vamos Y vamos Y... 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 Espérame que voy a hacer una sirena Ay, espérate Creo que dañé la cámara ¿De verdad? Sí, creo que dañé la pantalla La rompí A ver Bueno Dañé la cámara Pero bueno Todavía sigue grabando Pero La pantalla frontal de la cámara murió Así que no sé Pero ahora no va a poder grabar Bueno Conto y la cuarentena Que ahí pero estamos Sin andar en aglomeraciones Sin salir Es el amor de su chiquita Pero estamos en casa Estamos tranquilos Sin estar por ahí Haciendo locuras La cuarentena es para todos Sí, estamos tranquilos Bueno Con esto despido El pequeño vlog de hoy Saluda Despídate Chao